Contigo no, 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 contigo no, 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 ya no puedo con eso, yo me voy y no regreso, yeah Contigo no, 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 contigo no, 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 ya no puedo con eso, yo me voy y no regreso, yeah Era una loca malvada, ¿por qué jugaste conmigo así? Yo de ti no me esperaba, que con el trigo de puta te ibas a ir Ahora me pasa escribiendo, llamando, llorando, diciendo que conmigo quiere volver No puedo más con eso, no puedo más con eso, no, yo de ti no te merezco, prefiero tener a alguien mejor Ahora ella pasa pensando, ¿por qué no la está consensando? Yo pido mi vida feliz y contra la cama la paso chingando, yeah Estoy aquí gozando, y ella está llorando, con otra estoy chingando, yeah Contigo no, 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 contigo no, 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 ya no puedo con eso, yo me voy y no regreso, yeah Contigo no, 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 contigo no, 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 ya no puedo con eso, yo me voy y no regreso, yeah Roma, con te no fingo, tu lo sai che faccio a modo mio, faccio bello Tutto questo soil baby contigo, io rego dritto, anche grazie a te ormai lo sai, lo sai, lo sai, lo sai, lo sai Baby baby no qui, tu lo sai come si Fa scappare da qui, non domani, oggi Pasciamo da sto posto, sarà buio o pesto Lascia qui tutto il resto, su di noi investo Contigo, contigo no 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 Contigo, contigo no 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 Baby, baby Contigo no 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 Contigo no 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 Contigo no 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 Ya no puedo con eso Yo me voy y no regreso Contigo no 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 Contigo no 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 Ya no puedo con eso Yo me voy y no regreso Do you know what that means? Do I have to translate? Parati Do you see me? Had to leave quickly Yes, the vision in me was greater than D Yes, I'm so sorry I just want you to be free I'm pretty fishy in the beautiful sea Not with me, not with me That's the energy Yeah, I want the best I'm not the rest Yes, you passed the test I gave you my chest I was blessed I was blessed I'm not the rest You need the rest Need the rest Not with me Contigo no 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 Not with me Do you see me clearly? Now can you, can you see That vision that was so So, so clear within me Not with you No, contigo no, contigo no, no, no Contigo no, no, no Ya no puedo con eso Yo me voy y no regreso Contigo no, no, no Contigo no, no, no Ya no puedo con eso Yo me voy y no regreso Eh